señores gracias por continuar con nosotros hoy tenemos información muy valiosa para nuestros amigos televidentes y para nosotros también estamos aproximándonos al fin de año preparándonos para cocinar la gallina verdad pero además muchos aprovechamos para salir de vacaciones para las personas que salen de vacaciones estas recomendaciones que les traemos son muy las debemos de tener presente todo el tiempo hablando de los expertos de tropi gas está con nosotros wesley amador castro y te damos la bienvenida segunda oportunidad que converso contigo y la importancia del mensaje es que nuestros amigos televidentes se queden con la idea de cuáles son las principales recomendaciones que le damos y que la debe de tener presente todo el tiempo hablando por ejemplo dónde situar el cilindro de gas que ya lo hemos comentado pero que reiteremos por favor bueno lo más recomendable situar el cilindro de gas sabemos que tropi gas distribuye de 10 libras de 25 y 100 libras las ubicaciones siempre mantenerlo ventilado por decir el de 25 libras mantenerlo en una distancia prudente de 1 a 2 metros el de 100 libras siempre es realizarle una estructura que soporte golpes y este división para que los niños no anden jugando con fósforos preferiblemente protegido aunque esté ventilado y que esté ventilado siempre este no ubicarle querosén este no estar a la orilla de un peste de un toma corriente o algo por el estilo la la en anteriores conversaciones decíamos no importa el tamaño que éste tenga hay que buscar tenerlo a la distancia que vos decías y en un lugar ventilado en un lugar ventilado es lo más recomendable en el caso en el caso del mantenimiento del que también conversamos cuál es la recomendación que ustedes le dan a sus a sus clientes y consumidores bueno lo de la cocina habíamos hablado anteriormente que cada seis meses se tiene que dar un mantenimiento en la parte de las tuberías los pilotos los quemadores en lo que es el regulador que es el que tenemos una demostración que creo que la vez pasada no alcanzamos a tener la demostración este es el regulador el regulador trae sus uñas de seguridad y su bloqueador de gas entonces esto se cambia cada dos años con su brida una cosa la vez pasada esta manguera es una manguera especial si no es cualquier tipo de manera vamos a agarrar del patio la vamos a acordar ok es una manguera especial recto que lo venden los distribuidores o la empresa tropica se puede alcanzar a ver la que es una manguera mucho más gruesa y mucho más resistente aguanta presión que tiene como dos o tres capas me imagino ok no te interrumpo la forma de poner el regulador es de manera que siempre abramos las uñas es lo más importante abrir la uña y mantener el pin hacia arriba cuando el pin está hacia arriba está cerrado está bloqueando el pase del gas hacia la cocina ok ya cuando posteriormente ya abrimos lo que es la parte del del sello del cilindro cuando hay que mencionar lo que este es un este es el marchamos de seguridad o el sello de seguridad ok abrimos la uña lo posesionamos el ahí no está puesto no está puesto hace falta un empuje leve cuando el día suena es el que está seguro en la válvula del cilindro y tiene que hacer el ruido y tiene que hacer ese ruido para que esté seguro con la válvula ok siempre con el pin hacia arriba hasta que ya hice este procedimiento procedo a abrir la empieza a abrir el bloqueador si usted oye ahí está ahí está el pase del gas ok ahora la la esta esta brida que también lo conversamos esta es una brida que se está revisando pero continuamente porque hay veces este los roedores la manguera también tenemos que verificarla porque hay veces la grasa cae en la manguera y el olor a comida los roedores lo que es cucarachas y esas cosas ratones tienden a picar la manguera como tiene que estar inspeccionando la como yo puedo determinar que por ejemplo la cocina mi cocina requiere mantenimiento hay algún criterio que ustedes sugieran bueno van dependiendo porque usted sabe que lo que gas siempre es recomendable verificarla siempre cuando uno va a utilizar la cocina tiene que verificar que esto esté arriba claro si a la hora de accionar y verificar con agua y jabón que todo esto no hay fuga y usted siente el olor a gas es que tiene problemas en la cocina pero la vez pasada me hablaba por ejemplo cuando la cocina requiere mantenimiento la llama es con un color distinto a cuando es el mantenimiento de los quemadores los quemadores tienden a obstruirse de alimentos de derrame de leche y esas cosas lo que hace es quemar el alimento que está obstruyendo el orificio el quemador y sale una más de una llama amarilla con azul lo que no es recomendable que la llama esté así lo más recomendable es que la llama se mantenga azul bueno y el caso cuando ustedes sugieren retirar la válvula cuando bueno el retiro de la válvula es por decir un ejemplo si se ausenta más de cinco días si hay este como pues lo que ocurrió ayer hubo temblores terremotos o inundaciones lo más recomendable es retirar el huracán por ejemplo como ayer gracias a dios no pasó nada y este retirarlo continuamente lo que provoca es que el empaque de la válvula se deteriora y es ahí donde empieza la fuga en la válvula del cilindro si yo te preguntaba el hombre es pertinente por ejemplo cada vez que yo me voy a ausentar dos o tres días retirar la válvula o simplemente la cierro es correcto por decir de uno a dos días sólo mantenga el pin de seguridad hacia arriba nada de cinco a más días sólo retire la válvula ok bueno estas son algunas cuando estamos ausentes de la casa tal vez es lo más pertinente yo te decía que en estos días muchos aprovechamos para salir fuera de nuestras casas y que es pertinente tener siempre presente algún número al que se tengan que comunicar con ustedes no sé si se los compartimos ahorita que no tenemos el número es el 22 este el call center de ustedes es el 22 5 1 28 10 este pálido para solicitar cualquier información ahí está el número en pantalla ahorita y los números de emergencia el 115 el 120 el 118 el 126 el 128 muchas gracias nuevamente wesley por acompañarnos y por traernos esta información valiosa que es pertinente como decía el inicio del segmento tener todas esas recomendaciones informar a todos los miembros de la familia todos deberíamos de conocer y manejar esas recomendaciones que nos trajiste gracias nuevamente saludos ya regresamos en segunditos con ustedes